Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás. Verás, nuestro programa informático es muy sofisticado y detecta cuando un activo dentro de la media de las 200 sesiones está en su punto más bajo, igual que Gregorio Hernández, pero mucho más rápido. Entonces se procesa la compra y un mes más tarde el activo se revaloriza entre un 25 y un 70%. ¿Qué te parece? ¡Estafadora! ¡Mentira! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Gracias!